Bueno, yo me quedo con las palabras del doctor Adrián Sismo, que este indulto empezó mal y se ha venido complicando, ¿no? Todo se hizo mal y se sigue, diríamos, intensificando el tema. Nosotros nos vamos ahí rápidamente a un enlace telefónico con Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional. Bienvenida, señora Ledesma, doctora Ledesma exitosa. Sí, buenos días, buenas tardes. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Muchas gracias por atendernos. Nosotros justo estábamos hablando sobre la posibilidad de encontrar salidas, ¿no? Porque hay dos posiciones, la posición del TC y la posición del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acabamos de hablar con Adrián Simón, él ha sido representante del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos acaba de narrar cómo se hizo este embrollo. En mayo del 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 30 de mayo del 2018, le dijo a la… se dio una determinación y se dijo que todo el proceso debía pasar por la justicia constitucional. Sin embargo, los deudos llevaron el proceso a un juez penal. Dice que allí se generó un embrollo, que se podría solucionar esto llevándolo a la justicia constitucional y diciéndole esto a la Corte, diciéndole que de manera excepcional se da un amparo, ¿no?, por 60 días para que discutan esta resolución del 30 de mayo del 2018. Esto, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo me quedo con las palabras del doctor Adrián Simón, que este indulto empezó mal y se ha venido complicando, ¿no? Todo se hizo mal y se sigue, diríamos, intensificando el tema. Yo más bien me inclinaría porque la familia o los interesados vuelvan a plantear el indulto, porque es volver a discutir sobre situaciones que ya en su momento la Corte Interamericana ha analizado, todos los magistrados de la Corte Interamericana han analizado de fondo, de fondo, el indulto que dio el presidente Kulshisky al señor Fujimori. Y le ha hecho observaciones, ¿para qué? Para que a futuro pueda volver a plantear y se considere esas situaciones, porque la revisión que ha hecho la Corte del indulto no ha superado por lo menos los estándares mínimos que se requeriría para poder apartar de la ejecución de la condena al señor Fujimori. Pero, Karina, yo quisiera en este tema visualizar dos cosas. Primero, que el indulto en sí es un perdón a que no se siga cumpliendo la pena. Y segundo, que ninguna persona debe fallecer o debe morir en prisión y tiene todo el derecho y la posibilidad de salir. En relación a ello, en relación a esto, hay que considerar que la sentencia por el cual ya no, o la condena, por el cual ya no se quiere seguir ejecutando y se pide el perdón para que se deje de cumplir la condena, no tiene un solo protagonista. Tienen dos protagonistas, y lo digo desde la lógica de juez. Tal vez como la lógica del abogado, la lógica de los partidarios o de los familiares. Siempre van a tratar de mirar el interés de quien están defendiendo. Pero en un caso, hay dos partes. El señor Fujimori está condenado porque hay un grupo de agraviados al cual se le ha permitido el tema del homicidio, las lesiones, el beba, el secuestro. Entonces, hay otra parte que también forma parte de esta condena y que lamentablemente no se visibiliza por los actores en sede nacional, porque todos miran Fujimori y Fujimori y nadie dice nada en relación a las víctimas. Y es ahí más bien donde el papel de la corte, de una corte supranacional, donde visibiliza a los dos actores, al condenado y a la parte afectada, a todos los familiares de Barrio Santo, la cantuta, el secuestro de los empresarios. Bueno, y una serie de agraviados. Entonces, ¿qué dice la corte? Muy bien, te puedo perdonar. Los jueces pueden perdonar que sigas cumpliendo la pena, pero ¿qué se ha hecho a favor de las víctimas? ¿Qué se ha hecho? ¿Han pagado la reparación civil? No, ni un solo. Segunda situación. Está bien, puedes salir ya que no se ejecute tu condena, pero ¿cómo estás para resocializarte en el mundo social? ¿Cómo vas? Se supone que las cárceles tienen esa lógica. Por lo menos piden un perdón por todo lo que se ha generado en el gobierno y por el cual estás condenado. Tampoco hay esa situación. Tercera situación, le dice la corte, no mereces que una persona muera en prisión. Tienes la posibilidad de salir, siempre y cuando las condiciones carcelarias en las que estés estén afectando gravemente tu salud. A ver, y analiza la corte, y ahí está en la misma decisión, en la página 16 de la sentencia de supervisión del 7 de abril, dice, bueno, esta cárcel que sufre Fujimori no es una cárcel de hacinamiento, él solo está en la cárcel. Después dice, tiene áreas de alojamiento, servicio sanitario, comedor, área de visita, recreación, enfermería, tiene un régimen especial de visitas, tiene inclusive una tensión y condiciones de reclusión, y una serie de situaciones que describe. Entonces dice, esto afecta sus condiciones de salud, que hagan que por razones de humanidad tenga que salir a su casa. Entonces, son temas que deja la corte en reflexión. ¿Qué has hecho por las víctimas? ¿Cómo así te has resocializado? ¿Y cómo así estas condiciones carcelarias que te da el Estado peruano te está afectando tu salud? Entonces, en la medida que no se cumpla o no se satisfagan estos tres supuestos mínimos que plantea la corte al Estado, plantea al Estado, no le plantea al tribunal, le plantea al Estado peruano. Entonces, en la medida que se cumplan estos supuestos, ninguna persona puede morir en prisión, puede perfectamente salir, ¿no? Muy bien, pero lo que a mí me quedó de las entrevistas y de lo que acaba de decir el señor Adrián Simón, ex agente del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y quiero que usted me lo ponga en contexto, por favor, es que él cuando peleó allá, ¿no? Bueno, que pelear es una palabra en términos jurídicos, porque fue a litigar, ¿no? Que la corte no había dicho que el indulto no iba, que la corte había determinado que se tenía que determinar, para repetir la misma palabra, aquí en jurisdicción peruana, y que eso es lo que se debe hacer, que en ningún momento la corte lo definió. Entonces, ¿por qué finalmente la corte tiene que decir sí o no? Y eso es lo que nos acaba de decir, ¿no? Y que hemos terminado en un embrollo. Es verdad que hemos terminado en un embrollo, y en cierta manera la corte ha terminado ese embrollo, definiéndolo en abril del año pasado. Yo me voy a remitir textualmente a lo que ha dicho la corte. La corte. La corte ha dicho, se resuelve, que el Estado peruano se abstenga de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en marzo del dos mil veintidós, que restituye los efectos del indulto por razones humanitarias, concedió Alberto Fujimori, debido a que no cumplió con las condiciones determinadas en la resolución de supervisión del treinta de mayo del dos mil dieciocho, en los términos que señala la resolución que les acabo casi de citar. Sí, claro, pero ¿por qué el señor Simón dice que la corte definió, trazó el camino para que los deudos y sus abogados se vayan a la justicia constitucional y ellos se fueron a la justicia penal? ¿Y por qué también no se le advirtió a la corte que estaban haciendo otra cosa? Bueno, es verdad que los familiares han ido a la justicia penal ordinaria y han terminado en la Corte Suprema y la Corte Suprema ha señalado que el indulto no ha sido correctamente dictado. Pero además de eso, también el Tribunal Constitucional ha intervenido. Paralelamente, han existido dos caminos. Un camino que inclusive la Corte Suprema, como dice el doctor Simón, se ha utilizado. Y otro camino es el que un ciudadano común y corriente ha invocado para que Fujimori salga en libertad. Este último caso es el que estamos mirando en este momento. Este, la que promovió un ciudadano de apellido Fernando Riera, creo, que él fue el que, como todo ciudadano, puede promover un avias corpus a favor de otro. Elio Riera, el abogado de Alberto Fujimori. Exactamente. Sí, promovió y es el que llegó al tribunal. Entonces, en cierta manera, el caso del indulto Fujimori ha sido visto en dos escenarios. Uno, en un primer momento, por la Corte Suprema, como lo dijo el doctor Adrián Simón, y otro, el que también paralelamente lo ha visto el Tribunal Constitucional. Esta sentencia del Tribunal Constitucional es la que ha sido materia de control, de intervención por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es la sentencia que salió el año pasado, abril del 2022, donde textualmente todos los magistrados del tribunal, de la Corte Interamericana, mejor dicho, le ordenan al Estado peruano... Entonces, aquí viene una pregunta, para poder entender, ¿no? Si es que la Corte ha dicho que el indulto, no ha dicho que el indulto no va, sino que lo tenía que ver, se tenía que ver en territorio peruano, que la justicia peruana lo tenía que ver, y era la vía constitucional la que la tenía que ver, la vio la vía constitucional, y el T se determinó que lo tenían que excarcelar, por qué, si eso fue lo que se determinó desde la Corte, y habían dos caminos, o que lo dejaban libre, o que se quedaba en prisión, ¿por qué después determinó que estaba mal dado? Porque la Corte estudia y el caso de fondo, de fondo y se pronuncia. Debo también señalar, y eso ya me correspondió cuando todavía estaba en el cargo, que cuando se resolvió este tema del indulto, la información era incompleta, y por eso es que también requeríamos tener todos los antecedentes, pero bueno, se resolvió así de una manera tan rápida, que los insumos para poder justificar determinadas situaciones, no estaban a la mano, porque muchos de ellos estaban en otros procesos que también giraban, como por ejemplo el del Poder Judicial, el de la Corte Suprema. Entonces ha ido una serie de deficiencias, pero al final, bueno, se han tomado esas decisiones. Pero, quieran o no, en materia de derechos humanos, el Tribunal Constitucional no es la última instancia, sino nosotros nos hemos acogido, desde el año 77, en la época de Morales Bermúdez, y aprobada inclusive en el 78, a someternos a las reglas de la Convención Americana de Derechos Humanos, que nos habilita una competencia, una corte supranacional, para que todo ciudadano, todo ciudadano, cuando considere que el Estado, es el Estado, no se comporte de manera arbitraria, abusiva, tengamos un lugar donde ir a pedir justicia. En el caso de los familiares de Barrios Altos, o los periodistas secuestrados en los sótanos del CIE, o todos los que pudieron ser vejados en esas épocas, el país, el Perú, no le dio justicia. Entonces se dieron una serie de leyes de amnistía, se cerraron los pasos, y es la Corte Interamericana la que ordenó que se proceda a investigar, a juzgar, y al final terminó estas sentencias, pero en materia de derechos humanos no queda la sentencia nada más. En materia de derechos humanos hay que, la Corte acompaña en la supervisión para verificar que realmente se estén cumpliendo los mandatos por afectación a derechos fundamentales. Entonces, no es un caso ordinario. Primero, porque la competencia que supera los límites del territorio peruano, del Estado peruano, y segundo, por la naturaleza de los hechos que está en discusión, esa afectación de derechos fundamentales, entonces por eso es que también hay mucha mirada y mucha supervisión. Yo diría, y termino diciéndote, yo sí recomendaría iniciar nuevamente el trámite del indulto. Nada impide que se inicie en el Ministerio de Justicia, se demuestre realmente que tiene todas estas condiciones que invoca la Corte, y se pueda de repente mostrar que la Corte no ha dicho o se ha dicho correctamente en el tema del indulto.